¡Hola, crocheteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aoyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Les doy la bienvenida a la última clase de nuestro reto crochetil Mi Bolso Tapestry. Esta es la quinta clase, si quieres ver las clases anteriores para sumarse al reto, todavía estás a tiempo, en la iDesplegable están todas las clases anteriores que nos han hecho avanzar de esta manera. Estas son algunas de las fotos que nos han compartido nuestras compañeras de nuestro grupo de Facebook La Tribu Crochetera y bueno hoy ya vamos a aprender a hacer el último dibujo, vamos a aprender a cerrar nuestro bolso y vamos a ver cómo hacer una tira muy sencilla. Yo les voy a enseñar a hacer una tira muy sencilla en punto semilla a crochet pero bueno ustedes saben siempre están invitados a poner su toque personal en todos los proyectos Aoyama. También como les prometí en la clase anterior vamos a sortear este estuche precioso que nos regala Andrea Elías, diseñadora gráfica. Es un estuche que sirve para organizar todos nuestros ganchillos y llevarlos donde queramos. Las instrucciones para participar el sorteo se las dejo aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo. Básicamente se trata de subir sus fotos vía Instagram o vía Facebook, vía nuestro grupo La Tribu Crochetera. Entonces ahí les dejo las instrucciones para que participen. Todavía tienen algunos días para tejer entonces no se preocupen y todas esas fotos que recojamos también van a ser parte de nuestro vídeo de fin de curso que siempre publicamos al final de los retos. Entonces bueno es una bonita forma de dejar su huella en esta comunidad crochetera. Vamos a ponernos entonces manos a la obra porque hoy tenemos mucho trabajo. Muy bien pues este es el diagrama que vamos a usar para esta última clase. La otra opción para esta clase es no hacer nada, simplemente una gran franja del mismo color o de varias líneas de colores pero sin ningún diagrama tapestry hasta llegar a la altura deseada. Ya saben que este diagrama como todos los otros los pueden encontrar en Aoyama Crochés o en mi página de Facebook. Muy bien pues así es como quedó mi clase 4. Algunos por ejemplo trajeron esta misma franja de abajo aquí arriba queda muy bonito o trajeron diseños de su elección. Y bueno antes de ponernos con el diagrama de hoy vamos a medir nuestro bolso para ya hacernos una idea de cuánto va a medir en total. Entonces aquí yo tengo mi metro, mi bolso mide de ancho 30 centímetros, esto es mi bolso, algunos bolsos están quedando más pequeños, otros más grandes, cada uno tiene un bolso diferente. Y con esta medida vamos a medir la altura, ese ancho va a ser la altura mínima de nuestro bolso a partir del cuerpo, tenemos la base y después empiezan ya las filas del cuerpo que venían sin aumento, desde ahí vamos a poner nuestro metro y esos 30 centímetros en mi caso a ustedes lo que les haya medido el ancho será la altura mínima del bolso, es decir a mí todavía me queda todo esto por tejer y teniendo eso en mente pues voy a tejer la clase de hoy. Esa es la altura mínima, algunos necesitan un poco más porque quieren meter sus cuadernos o su computador, entonces bueno ya cada uno va a elegir la altura final pero la altura mínima es el mismo ancho del bolso y bueno hay varias formas de cerrar nuestro bolso, la mía va a ser doblar esto por la mitad del cuerpo, en estos momentos la mitad del cuerpo es esta luego será más arriba y crear esta solapa como en diagonal con un botoncito aquí abajo. Tengamos este doblez también en cuenta a la hora de elegir la altura final de nuestro bolso, hay otras formas de cerrarlo con una solapa recta por ejemplo y un botón en la mitad o con el clásico fruncido arriba de las mochilas tipo esta imagen de ediciones drag. Bueno voy a traer mi diagrama de hoy, es un diagrama que escogí para que cada uno le dé la altura que quiera, podemos seguir haciendo estas montañitas todo lo que queramos sabiendo que a partir de la cuarta fila todo se vuelve a repetir, vuelve a surgir una nueva montañita entonces aquí ya a partir de la línea 12 dejé de poner números para que de verdad cada uno elija su altura final, aquí podemos hacer todo montañitas y cortar cuando ya queramos terminar o yo voy a hacer una última montañita y luego como un fondo del color final para ya cerrar, yo les recomiendo al final poner una última fila de otro color me parece que queda bonito y bueno como ya sabemos por las otras clases aquí la fila 0 representa las filas o la fila de transición yo hice 3 y aquí la fila 1 pues ya empieza con los colores A y B de estas primeras montañitas entonces yo aquí hice mis tres filas de transición aquí voy a hacer dos puntos en color A que en este caso es mi mismo color de transición entonces aquí voy a hacer esos dos puntitos en color A estoy con el punto bajo modificado que aprendimos a hacer la clase pasada pero podemos usar el punto bajo normal si queremos era una opción que les di aquí traigo mi color B con el que en este diagrama serían 6 puntos bajos y bueno pues ya sabemos cómo cambiar de color cómo hacer el punto modificado creo que ya hemos aprendido todos los básicos del crochet tapestry aquí vuelvo a cambiar de color después del sexto punto y hago cuatro puntos en color A nuevamente y así sigo repitiendo la secuencia hasta dar toda la vuelta para terminar esta fila 1 no se nos olvide poner siempre el marcador en el primer punto esto nos ayuda mucho a que el dibujo siempre nos coincida bueno aquí ya terminé mi fila 1 con dos puntitos en color A entonces pasaría al comienzo de la fila 2 que tendría 3 puntos en A, 4 en B y así sucesivamente y bueno ya sabemos leer los diagramas ya saben que pueden encontrarlo en en el primer punto bajo en la parte del botón en el botón y la fila 2 que tendría que tener 3 puntos en color o en mi página de facebook así seguiremos todos los zig zag todas las montañitas que queramos hacer hasta alcanzar esa altura deseada por lo menos el mismo ancho del bolso yo tengo 31 cm de alto o sea me pasé sólo un centímetro de esa altura mínima podemos pasarnos un poquito tejer unos centímetros más hasta alcanzar nuestra altura deseada muy bien pues aquí ya voy a terminar y voy a mostrarles cómo cerrar en las dos opciones entonces está la opción de digamos cortar en la altura del bolso por la mitad y crear esa solapa en diagonal esta es la que yo voy a hacer se las voy a explicar más adelante y también está la opción como dijimos de fruncir la parte de arriba del bolso como tipo una mochila para esa opción tenemos que crear unos agujeros en la penúltima vuelta unos agujeros equidistantes yo les recomiendo usar como las montañitas la parte de arriba de las montañitas para crear los agujeros equidistantes tienen que haber cuatro agujeros por lo menos en cada lado y bueno para crear el agujero vamos a hacer dos cadenas nos saltamos dos puntos bajos y en el tercero volvemos a hacer un punto bajo ahí ya estaría creado el agujero luego lo vamos a integrar verdaderamente al tejido por ahí va a pasar el cordón que va a fruncir la parte de arriba seguimos haciendo puntos bajos hasta que sea el momento de crear un nuevo agujero recuerden tienen que ser agujeros equidistantes cuando llegue ese momento vamos a hacer de nuevo dos cadenas saltarnos dos puntos y en el tercero hacemos un punto bajo y así vamos creando esos agujeros por toda la penúltima vuelta de nuestro bolso y vamos a tener en cuenta que nos tienen que crear dos agujeros como centrados porque aquí vamos a sacar los cordones vamos a hacer el lacito y bueno no queremos que esto ocurra a un lado del bolso sino en la mitad entonces que nos queden dos agujeros ahí centrados damos toda la vuelta entramos por aquí en espiral esta ya sería la última vuelta del bolso y cuando lleguemos a donde está el agujero hacemos ahí dentro dos puntos bajos así lo integramos en el tejido y ya seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto disponible y nos vamos así hasta el siguiente agujero donde haremos dos puntos bajos nuevamente para integrarlo al tejido y como les dije por estos agujeros pasará el cordón que nos va a ayudar a cerrar a fruncir esa parte de arriba de nuestro bolso cualquiera de las dos opciones al final vamos a cerrar con dos puntos deslizados para que ya digamos se aplane nuestro espiral con el que vinimos creciendo por todo el bolso aquí ya podemos cortar el hilo si quisiéramos y ya estaría terminado nuestro trabajo pero yo voy a hacer un último detalle para nuestro bolso que consiste en el punto cangrejo entonces para el punto cangrejo vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos pero para atrás entonces vamos al primer punto disponible hacemos un punto bajo pero para siguiente punto hacia atrás hacemos punto bajo y así es como avanzando el punto cangrejo que es completamente opcional simplemente que yo soy una enamorada de este punto para terminar los trabajos le da un efecto rulito a la parte final del tejido así que bueno ya saben es una simple idea por si también quieren hacerlo para terminar su bolso hacemos toda la vuelta aquí sería el último punto cangrejo y luego ya giramos nuestro tejido para tejer como al derecho y hacemos un par de puntos deslizados para terminar aquí ya podríamos ahora sí cortar el hilo y camuflarlo por aquí por dentro del bolso este sería mi punto cangrejo así es como quedan esos rulitos al final entonces para camuflar el hilo simplemente lo pasamos con una aguja de lana entre las fibras del tejido por dentro cortamos a ras el cabito que quede por ahí suelto y listo ya está escondido mi hilo ahora vamos a doblar la solapa en diagonal y les voy a enseñar cómo hacer el arito el ojal para pasar el botón que irá más o menos por esta zona entonces vamos a traer nuestro hilo vamos a hacer 12 cadenas estas 12 cadenas formarán el ojal el arito por donde va a pasar el botón y ahora en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo después vamos a hacer una cadena nos saltamos una cadena y en la siguiente hacemos un punto bajo y repetimos una cadena nos saltamos una cadena y en la siguiente punto bajo y así vamos a ir creando esta especie de mini cordón estas instrucciones nos pueden servir también para tejer el cordón si hemos elegido la opción de fruncir el bolso en la parte de arriba entonces así voy avanzando por toda esta tira hasta llegar al final me debe coincidir el último punto bajo con la última cadena disponible y aquí voy a hacer un punto deslizado para fijar que no se me despega voy a cortar el hilo dejando algunos centímetros porque con estos hilos es con los que vamos a unir esta tira al resto del bolso entonces vamos a traer una aguja de lana con la que vamos a pasar ese hilo por nuestra esquina de la solapa y si todo va bien si nos gusta donde queda hacemos un nudo verificamos que quede ahí bien pegadita y si nos gusta seguimos haciendo nudos yo voy a hacer otros dos nudos para que me quede bien fija después camuflamos estos hilos como ya aprendimos y ya tendríamos el ojal el arito para el botón ya preparado el botón va a ser lo último que vamos a pegar vamos a hacer primero la tira del bolso entonces aquí voy a hacer 120 centímetros de cadena 120 centímetros de cadena 120 centímetros es como lo estándar para un bolso si quieren hacer más pues adelante esto es como la medida estándar vamos a medir esos 120 centímetros con la cadena bien estirada porque así es como va a estar en nuestro hombro y bueno cuando ya tengamos los 120 centímetros en cadenas vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo una cadena nos saltamos una cadena y hacemos un punto bajo en la siguiente de nuevo una cadena nos saltamos una cadena y en la siguiente un punto bajo son las mismas instrucciones que para la tira que acabamos de hacer pero aquí tenemos que ir por todos estos 120 centímetros de nuestra tira o bueno la longitud que hayamos escogido aquí llego al final vale hago el último punto bajo en la última cadena y aquí ya voy a cambiar de color que es un poco la gracia del punto semilla ir cambiando de color aunque también podemos hacer la tira unicolor si queremos aquí hago una cadenita al siguiente de nuevo una cadena nos saltamos un punto bajo y en el agujero hacemos un punto bajo repetimos una cadena nos saltamos un punto bajo y en el agujero hacemos un punto bajo y así vamos haciendo esta fila par de punto semilla hasta llegar al otro lado y para finalizar vamos a hacer la última cadena el punto bajo en el último agujero y sin hacer cadena hacemos un punto bajo en el último agujero en el final nos deben quedar dos puntitos bajos seguidos al igual que al principio esto es para las filas pares ahora vamos a cambiar de hilo para hacer una fila impar cambiamos el hilo vamos a ver cómo hacer las filas impares de punto semilla hacemos una cadena giramos el trabajo hacemos un punto bajo en el primer punto disponible y aquí ya empieza una cadena saltamos un punto y en el agujero hacemos un punto bajo y repetimos una cadena saltamos un punto y en el agujero un punto bajo y aquí ya se empieza a notar desde el tercer color verdaderamente el efecto del punto semilla que a mí personalmente me encanta y así vamos a seguir avanzando filas pares impares filas pares impares filas pares impares hasta alcanzar el ancho deseado estas tiras las vamos a ir cortando del tamaño más o menos que le queramos dar a los flecos de nuestro bolso para terminar las filas impares terminamos con un punto bajo en el último punto disponible y listo como les dije seguimos alternando filas pares e impares hasta alcanzar el ancho deseado para la tira que recomiendo unos 4 o 5 centímetros y bueno al terminar nuestra tira ya la vamos a unir a nuestro bolso aquí la uno justo debajo de donde se dobla la solapa vamos a coser un pequeño cuadrado y después una equis como les dije estos flequitos quedan aquí a los lados luego los vamos a hacer más tupidos y aquí bueno ya traigo mi aguja de lana con mi mismo hilo y vamos a ir cosiendo primero como un rectángulo y luego una equis entre más pasadas hagamos pues va a quedar más resistente esta costura y bueno vamos cosiendo podemos ajustarlo con unos alfileres o bueno ir verificando que nos va quedando recto recordemos que la solapa tiene que doblar así que es simplemente un pequeño rectángulo un pequeño cuadradito aquí en esta parte ahí ya está mi hilo y así vamos cosiendo vamos avanzando en esa costura bueno aquí ya está mi costura hecha aquí voy a pasar a hacer la parte de los flecos entonces voy a cortar unos hilitos que si los doblo por la mitad tengan como el largo que yo quiero para mis flecos aproximadamente voy a pasar los doblados por la aguja de lana y aquí voy a pasar por debajo de la tira voy a entrar por debajo justo como en el borde entonces por un lado me va a quedar el agujero por el otro lado me van a quedar los cabos de hilo y ahí los paso por el agujero y creo mi fleco y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos en el borde de la tira hasta lograr bueno como la apariencia que nosotros queramos así me quedo por ejemplo al otro lado tengo que repetir esto mismo y cuando ya tengamos como los hilitos que queramos los podemos cortar más o menos que todos sean de la misma longitud y listo crochetero solo me quedaría coser el botón en el punto donde caiga como naturalmente mi solapa estoy muy contenta con el resultado de este bolso espero que ustedes también muchas gracias por unirse a este reto bueno crocheteros pues eso es todo por hoy espero que les haya gustado esta última clase siempre da un poquito de nostalgia cuando se acaben los retos pero bueno todavía queda el sorteo queda el vídeo de fin de curso y por supuesto nos seguiremos viendo en el grupo de facebook están pendientes dentro de un par de semanas saldrá ese prometido vídeo de fin de curso con todas las fotos de nuestros bolsos por aquí pueden suscribirse al canal para no perderse nada en esta carita y aquí les dejo un par de ideas para seguir tejiendo un abrazo muy grande y buen crochet chau